A ver, llega el caracol a nuestras vidas para cambiarla por completo, para transformarla, para tender puentes, para abrir caminos, incluso puertas que creíamos desconocidas hasta ese momento y el símbolo del caracol adquiere un significado para los realizadores en tanto uno mismo se puede llegar a dar cuenta de que es la manera que tenemos de mirarnos a nosotros mismos e incluso mirar el reflejo de lo que hacemos en los demás. En el año 2013, y por eso hablo de punto de partida, obtuve el primer caracol siendo un joven recién graduado de la Universidad de Oriente en la profesión de licenciatura en periodismo. Lo hago con un producto audiovisual, específicamente un producto radiofónico dedicado a la historia de la cadena oriental de radio. Cuando obtengo el premio, más que obtener el premio, Dairon Chang creí en ese momento y creo que es lo más importante, que era la manera de reconocer a un realizador joven. A veces, quienes están fuera del certamen del caracol, quienes los ven distante, quienes incluso están lejos de la capital, que es desde donde se genera, vemos bastante complicado adquirir un premio de ese tipo incluso siendo tan joven. Pero contrario a lo que quizás piensan las personas, definitivamente el caracol sirvió para darme cuenta cuenta en lo personal y para que se dieran cuenta las personas que están en mi entorno, generaciones contemporáneas conmigo, de que el caracol también es un espacio para los criadores jóvenes de este país. Luego llega el caracol por una segunda vez con la televisión y lo hace nuevamente con un producto historiográfico. Definitivamente el caracol para todas las personas y creo que en lo particular es ese espacio donde uno puede mostrar lo que quiere decir a los demás, compartirlo, intercambiarlo, dialogarlo, confrontarlo y sentir que forma parte de un diálogo general que al final el diálogo que se genera entre todos los creadores cubanos. Como es mágico el caracol que uno se lo pone al oído, que el caracol cuando tú te lo pongas al oído lo escuchen más personas. Es necesario entonces que a través del caracol se siga construyendo la imagen de nuestro país porque al final es lo que hacen los realizadores. Los realizadores a través de su subjetividad, de su interpretación del mundo reflejan la imagen de todo lo que tienen en su entorno y por eso creo que todavía el caracol tiene desafíos desde el punto de vista generacional, desde el punto de vista de convocatoria, pero son desafíos que puede saldar en el futuro porque definitivamente se hace un trabajo para poder lograrlo.